Hola férdicos y férdicas de los videojuegos, sean vívidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Mayoraz Mask En el capítulo pasado terminamos el templo de la Gran Bahía y en esta ocasión vamos a comenzar este desmadre Y a ver, antes que nada me encuentro en la casa de las esculturas del pantano para que más o menos se puedan ubicar Ahí es la salida que salimos cuando fuimos por el templo al salir del Palacio Deku Pues bueno, para que se ubiquen pues es acá Digamos que la entrada está con teraraña así que la que vamos con una flecha o con un palo Y a ver, ya aquí abajo en estas piedras hay bichos, ¿vale? Yo ya agarré los míos en todas las botellas, bueno menos una creo Pero bueno, ahora nos metemos a la puerta y comenzamos nuestra... la casa de esculturas doradas como tal, ¿vale? Entonces pues bueno, comenzamos, aquí está la primera Entonces a ver, la segunda que voy a conseguir se encuentra justamente acá Acá abajo tiramos los insectos para que los bichos vayan subiendo al... Bueno, para esta cosa, para la gente que haya jugado Ocarina of Time Pues ya sabrá que esto lo teníamos que hacer bastante para sacar las esculturas En este caso, pero vamos, en Ocarina era más sencillo Porque digamos que sí, que perdías... O sea, al sacar los bichos podías agarrar uno o dos, ¿sabes? Por lo cual, pues estaba guay, pero bueno, en esta ocasión no... no es así en este caso Pero bueno, ahí agarramos estas y ahora nos vamos por esta puerta Y a ver, nada más entrar aquí, esta roca no hace falta romperla Así que pues la vamos a dejar tal cual Aquí se encuentra una... A ver, la matamos cuando... cuando quiera la señora escultura morir Pues bueno, y cuando... Madre mía, cuando Link atine, pues sería increíble, ¿vale? A ver, la siguiente se encuentra justamente acá A ver, ahí está, muerta Y... a ver, acá arriba hay otra, en este caso A ver, que la agarramos rápidamente Ahí estamos Y perfecto, otra más Ahora subimos las escaleras Porque ya no hay otra más en la parte de aquí abajo Y a ver, en la parte superior, si me muero de falla Hay dos, nada más Creo, si me muero de falla Una está a simple vista Que, bueno, se agarra con el gancho En este caso, que está justamente acá Donde que avance un poquito más Ahí está, muerta Y... para acá Eso sí, perdón si oye mucho perro Pero últimamente no sé qué andan haciendo mucho acá O sea, hay mucho desmadre por parte de los perros Pero bueno Acá hay otra atrás de la... de esta... de esta madre Y si... para escuchar que no haya ninguna más Es por los ruidos Si no oye nada en la habitación ninguna Así como... Algo raro Significa que no hay ninguna escúltura, ¿vale? Acá nada más... nada más y por este lado Tenemos una escúltura mano derecha Y... aquí arriba hay otra más Que la vamos a matar con el gancho Y ya está, para adentro Ahora a ver, me voy a equipar A ver, cuando me deje abrir mi inventario sería increíble Muchísimas gracias Vamos a equiparnos con... La máscara Deku Y con un bicho más En este caso, que vamos a utilizarlo Ahí estamos Y creo que me faltó una más De hecho, ya me acabo de... Espera, espera un momento Que me acabo de acordar Vale, habrán visto un corte como tal Me dejaba como una escúltura acá abajo, ¿vale? Se me olvidó por completo Eh... sabía que recordaba que me dejaba una Pero no del todo, ¿vale? Pero bueno, aquí está, escúltura Ahora sí Continuamos, chicos Vale, chicos, ya estamos aquí de regreso Y a ver, vamos a continuar en este caso Ya haré la escúltura que me faltaba abajo Y a ver, vamos a irnos por aquí Y vamos a ir hasta este extremo Y aquí vamos a dejar los insectos En esta... pues aquí A ver, voy a quitar la máscara Deku Ponemos los insectos Y bueno, pues nada más hay que esperar A que el señorito Link pues abra la botella Saque los insectos que se reproducieron Dentro de la botella Porque al fin y al cabo solo metimos uno Y de repente salen tres Lo cual es muy raro, la verdad O sea, digo Estos bichos se reproducen a una velocidad impactante como tal Pero bueno, aquí hay otra escúltura Y a ver, vamos a continuar Entramos a esta puerta Y a ver, vamos a ponernos de nuevo Eh... lo que sería el... El gancho Y a ver, vamos a... Ver, necesitamos... Aquí, digamos que abrir varias... Varios panales Eh... Primero es este Y el otro es este, ¿vale? Una vez abiertos los dos Ya no tenemos nada más que hacer Vale, habrán visto un corte Eh... Porque mis perros empezaron a ladrar Como putas perras asquerosas Y por parte de lo que pasa Madre mía Pero bueno, acá hay otra escúltura Y acá hay otra escúltura Perfecto Y a ver, en estas tinajas gigantes Hay más escúlturas La primera se encuentra aquí Y... a ver, espérense Que no me... no me vaya a pegar Gracias Y a ver, la siguiente se encuentra Justamente... Eh... no iba a decir allá Pero es... ¿Qué coño, tío? Es acá, ¿vale? Es en esta tinaja Ahí estamos La matamos rápidamente Agarramos la escúltura Abrimos esta... Este pasadizo Y aquí se encontra... Aquí encontraremos otra escúltura Ahora, eh... Vamos a... A ver, que me deje entrar al inventario Por favor Gracias Nos ponemos aquí la ocarina Eh... no las bombas La ocarina El deku Y a ver, nos transformamos en deku Y tocamos la melodía del despertar Tocamos la melodía del despertar Para que este deku Eh... se levante Espabile Y pues bueno Eh... desaparezca Lo malo es que tarda Es que... Eh... o sea La animación Pues hombre Pues agradece, ¿no? Pero esto Ahorita Este transcurso que hace Lo veo absurdo E innecesario No sé si... No sé por qué lo hicieron de esa forma La verdad O sea, hace toda la pinche vuelta Desde que se vaya para atrás Y se largue ¿Sabes? O sea... No tiene mucho sentido La verdad Pero bueno Tampoco Tampoco le voy a buscar lógica A esas cosas La verdad Que hacen los japoneses Y a ver Vamos por acá Nos quitamos la máscara rápidamente Y nos ponemos de nuevo Eh... lo que sería El gancho Y ya no necesito Creo que ningún Eh... Ya no necesito Más... ¿Cómo se llama esto, tío? Más... Más insectos Vale Habrán visto un corte Eh... por cierto Si se quedan sin insectos Aquí abajo de esta piedra Haya acá ¿Vale? Para el que le interese Pues bueno Que lo sepa Entonces además de entrar a esta habitación Vamos a darle a este A este... A esta cosa ¿Vale? Para que aparezca Esas escaleras de ahí Que nos van a servir Para... Pues bueno Pues si nos caemos O lo que sea Pues bueno Poder volver con facilidad Ahora A ver Reventamos Creo que era este panal de aquí Si le doy claro Ahí está Y creo que nada más era ese Porque ninguno Ya ninguno más Ahí hay mana O no me acuerdo que había Si es efectivamente A ver si le doy Sería increíble Muchísimas gracias Y ya no hay ninguno más Entonces a ver Aquí hay dos Eh... dos escúptulas Aquí está una Que estaba subiendo y bajando Y acá hay una Eh... que está en plan Fija ¿Vale? Ahí está La matamos La agarramos Y ahora vamos a bajar Por la... Por la que... Por la que tiramos hace rato Ahí estamos Y a ver Ahora vamos a ir por este lado Subimos esta escalera Y pues bueno Podemos continuar Por cierto Aquí hay uno Para insectos Pero este En... a ver Pense un momento Pero ese Digamos que no Es como los otros Digamos que aquí Al ponerlo Te aparece O sea Te dan flechas Sí Te dan flechas Aquí como ven Te dan flechas Pero bueno Entramos a este lado Y a ver Acá hay insectos ¿Vale? Pero bueno Ya como yo menciono No nos hace Ninguna falta ¿Vale? Acá hay una Y a ver si con suerte Llego a encontrar... Aquí está Acá abajo hay dos ¿Vale? Aquí ya las maté Y ahora a ver Antes de bajar las que hay en el árbol Al estamparnos Vamos a bajar la que hay en este panal Ahí está A ver rápidamente A ver Joder Madre mía Me costó esta, ¿eh? Y ahora nos estampamos con el árbol Al estamparnos con el árbol Caerán otras... Unas cuantas Y a ver Rápidamente Aquí yo lo que les aconsejo totalmente Es no agarrar ninguna Sino matarlas antes Para pues poder Pues Que haya Haya margen en este caso Y me faltó una Bueno chicos Después de Mucho buscar Y bueno Y de recoger las habitaciones Recordé Que bueno Pues al principio Me faltó una Porque Ya decía yo Ya decía yo Por mi cabeza De que me faltaba un hueco más De estas cosas Y era justamente acá al principio Pues nada más Del mismo O sea Yo hice la de que está en la parte de la izquierda Y también hay un hueco por la parte de la derecha Me olvidé completamente de este hueco Pero bueno Yo hice ese como pueden ver Pero bueno Lo hacemos y ya está Ahora salimos De todas formas tenía que venir por esta habitación Y este hombre ya no tendrá la maldición Y a ver Ahora A ver Me pongo acá en frente de él Hablamos con él Y digamos que como agradecimiento Nos entregará la máscara La verdad Entonces bueno Nos ponemos la máscara de Ketón en este lado Y rompemos un arbusto Una vez que se haya Habíamos roto un arbusto Lo dejamos Les dejamos que desaparezcan Y aparecerá un Ketón Hablamos con el Ketón Y digamos que Bueno Nos va a decir que parece falso Etcétera Y bueno Ahora vamos a comprobar Si somos un verdadero Ketón Joder macho Por cierto Una cosa que quiero comentar rápidamente Bueno Entonces pues bueno A ver Si me pasó muchas cosas Y bueno La verdad es que ni siquiera Quiero recordarlas Pero bueno La máscara cuesta 500 rupias Está muy cara Pero Esta máscara Solo esta máscara Nos sirve para ganar Dos piezas de corazón Lo cual está Muy pero que muy bien Bueno chicos Estoy aquí De regreso Estoy en el segundo día Vamos a entrar a la posada Del puchero Y antes que nada Bueno Hablamos visto un corte Nada más Tuve que hacer una cosa Entonces bueno A ver Vamos a ir a la habitación De la De la abuela De No me acuerdo Quien era esta La verdad Pero bueno Nos ponemos la máscara De trasnochar Y hablamos con ella Y a ver Digamos que Bueno Bueno aquí digamos Que no va a decir esto Y a ver Ahora vamos a decirle Que queremos escuchar La historia Del carnaval del tiempo Y bueno Ahora nos va a hacer Una pregunta ¿Vale? Y a ver Ahora tenemos que responderle En la víspera del festival Una vez hayamos hecho esto Nos entregará La pieza de corazón Y ahora hablamos de nuevo Con ella A ver Hablamos Y a ver Vamos a Que nos cuenta La historia De los cuatro gigantes Y bueno Ahora nos va a decir La pregunta ¿Vale? Y a ver Lo que vamos a hacer Es responderle No lo sé Aunque la respuesta correcta Es lo Cantando una canción Pero Lo que hay que responderle A esta señorita Es lo que sería No lo sé Bueno chicos Ya estoy aquí de regreso Y antes que nada Voy a comentar una cosita Hice todo el procedimiento De café O sea Para que la gente No tenga ni idea De cómo se hace eso Por favor Ir a la parte número 10 De la guía Y bueno Pues más o menos A mitad del video Empieza el desmadre Y bueno Básicamente lo que consiste Es hacer eso Hasta que nos entregue El vendedor este El envío El envío especial Para mamá ¿Vale? Aquí lo vemos Como tal Y bueno Aquí nos dará El envío El envío especial O el envío express Para mamá Como tal Entonces bueno Una vez tengamos esto Vamos a dirigirnos Ahora A la oficina de correos Porque lo necesitamos Para conseguir Una máscara ¿Vale? Y a ver Antes que nada Pues bueno Como bien menciono Simplemente es Hacer eso No es muy difícil Es bastante sencillo De hecho Si no quieren Ver el video Aquí mismo les digo El procedimiento En la noche Del segundo día Nada más A las seis de la Cuando inicie ya Cuando inicia Lo que sería la noche No sé dónde estoy yendo Porque sé dónde me estoy distrayendo Cuando inicie la noche Del segundo día Ir al puchero A la posada Del puchero Y de ahí hablar con Anju Con la máscara de café Digamos que ella Nos va a decir O nos va a citar A las once y media De la noche Para pues hablar de café Entonces bueno A las once y media Entrar al puchero Pero no por la entrada De abajo Sino por la entrada De que está arriba Entrando con el Deku Y bueno Ir allá y ya está Por cierto A ver Antes que nada Hay que entregarle El envío expresa A mamá del cartero Y bueno Va a empezar a ir Entonces bueno Podemos dejarlo tal cual No hay que seguirlo Entonces bueno Como iba comentando Hablan con ella Y después Al final de la conversación Os va a decir que Que O sea Os va a entregar una carta Que esa carta Hay que ponerla En cualquier buzón Pero a ese mismo momento No hay que esperar El siguiente día Es muy importante Hacerlo en ese mismo momento Después Adelantar el día A la noche Del segundo día Y pues ahí Pues básicamente Lo único que Tenéis que hacer Es esperar O sea Ir al lavadero Donde estaba yo A la casa de café Que esa es la que Fui por el envío Especial para mamá Después de ahí Lo único que tienen Que hacer es Básicamente Ir O va a dar un colgante Café Y después de ese colgante Hay que mostrárselo A Anju Ese mismo día En ese lapso De la noche Del segundo día Después de eso Nada más tocan La melodía Del doble tiempo Otras dos veces Para dirigirlos En la noche Del tercer día Y es lo que acabo de hacer Y bueno Ya está chicos Ya ha salido Y bueno Ahora hablamos con él Y bueno Digamos que Oh Dios mío Un poquito libre Y nos entregará Como agradecimiento Por darle ese último Trabajo Pues la máscara Del cartero Bueno La gorra del cartero Y el cartero Se va saltando Y corriendo Claro Dí que sí Y ahora nos ponemos La máscara Y nos vamos a cualquier buzón Y simplemente checamos Y dentro de él Habrá una pieza De corazón Entonces Bueno A ver Una vez hemos hecho esto Voy a reiniciar el día Nos vemos en un momento Hasta ahora Bueno Ya he reiniciado el día He puesto la canción invertida Y compré un barril de pólvora En la tienda de bombas ¿Vale? Porque vamos a ir ahorita Al rancho Romani Pero antes que nada Vamos a dirigirnos Al observatorio Por la parte de afuera Para que vean el mapa Que estoy justamente ahí Entonces bueno Vamos a irnos por este lado Y vamos a entrar Al hueco que se encuentra Por esta dirección Nada más Ah no era acá Está aquí justamente el hueco Entramos Y a ver Ahora vamos a iniciar Como una secuencia De activación De piedras Por raro que suene Pero bueno A ver Nos acercamos a esta Y A ver Pense un momento Ahí está Tocamos la nana Goron Y en forma de Goron Básicamente Para que estas Piedras Sheikas Se activen En plan De en giros Y pues Se estiren Se sonrojen Y se vuelvan a contraer Lo más normal del mundo Entonces pues bueno Una vez hecho esto Pues bueno Salimos de la cueva Porque ya no hay nada más que hacer Cabe mencionar Que el orden es totalmente O sea No hace falta Hacer un orden específico Podría hacer esta Como Esta que estoy entrando Como la primera La otra como la última La que sea ¿No? Como os quede más cerca Dependido de cual cosa ¿Vale? Error a Camillo Por mi dedo Salchicha En este caso A ver rápidamente Rápido 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 Es que a veces Me tengo que quedar callado Para pues hacer la melodía Porque es que si no Es que me confundo Una de veces Que no es normal O sea Si no me quedo callado O sea Toco otra cosa Otra cosa totalmente distinta Y me quedo callado Un momento Y toco bien la melodía Es que No me lo creo ni yo O sea Por eso a ver Se me quedo callado Cuando toco Algunas melodías Pero bueno A ver Coño Pensé que me iba a atacar Por un momento Pensé que me iba a atacar A ver Aca hay otro En este caso Lo rompemos con la Con el puño gorón Y si me salte uno Ahorita voy a regresar Pero bueno Nada más comento Aparte de acaso ¿Vale? Que me acabo de saltar uno A ver Melodía Ahí está Perfecto Me quedo callado Un momento Y ya está Agua Tomo un poco de agua Con su permiso Porque más Porque además No lo he comentado Pero yo aquí lo veo Que llevo En total Una hora Con 21 minutos De grabación O sea Le van a decir Truebeck Madre mía Vas a editar mucho Pues no La verdad es que no Porque Las partes donde Tengo que cortar Son Son muy grandes O sea No No requieren Mucha edición En este caso Ni nada por el estilo Con lo cual No me preocupo mucho Que digamos La verdad Y a ver La otra se encuentra acá Era Era aquí En este agujero Aquí Ese me lo salté Y a ver Esta sería la última Y pues bueno Ya obtendré Lo que sería La pieza de corazón Ahí está Tocamos de nuevo Y a ver Lo que yo iba diciendo O sea No voy a editar mucho Porque Es que no son Son partes O sea Voy a cortar Cosas muy grandes En plan Cosas de Hasta 30 minutos Por lo cual No me va a costar demasiado Eso sí El peso Madre mía Pero bueno Tampoco que la vamos a hacer Aquí está la pieza de corazón Ahora lo que voy a hacer Va a ser dirigirme Al rancho romaní Así que los veo Pues ahí Hasta ahora Y vamos a entrar En el establecimiento Este que tiene Una pues Una marca Un logo de perro En este caso Así que bueno A ver Entramos Nos quitamos la máscara Goron Porque si no La dependiente Se asustará Bueno no lo será Verdad Pero bueno Nos ponemos la máscara De la verdad Y vamos a jugar Vale chicos Ya está en aquella vuelta Allá abajo Puse el hack de rupias Porque es que no Voy a regresar Por una rupia Porque me faltó Una rupia Pero bueno Vamos a intentar La carrera de perros Y vamos a escoger A un perro En este caso Lo que vamos a hacer Es escoger Al perro Con la máscara La verdad puesta Que diga Que estoy aquí Por mis cachorros Vale Digamos que ese es el que Normalmente suele ganar Hay un 90% de prioridades Entonces bueno Voy a hacer un corte Los veo Pues cuando haya Arrado A ese perro En este caso Vale Así que Hasta ahora Vale chicos Ya estoy aquí De regreso Es el perro Destinado por el Por mi En este caso Yo que sé Entonces a ver Hablamos con ella Y a ver Vamos a decir Que vamos a apostar Eh Dinero En este caso Lo vamos a apostar En total En 90 rupias No sé por qué hacer Esta señora Pero bueno Apostamos 90 A ver Supuestamente es el perro Bueno Y mira Ahí van en cuarto lugar Madre mía Por favor Adelanta dos puestos Madre mía No me lo creo No me lo creo Me lo creo Puta madre En cuarto lugar Quedaste Joder Bueno El punto es escoger Al perro ganador Ya vieron la carrera Voy a hacer un corte Y cuando lo logre Pues Estaré de regreso Hasta ahora chicos Y vale Pues ya está Gané el primer lugar En este caso Al final agarré Uno que decían Hoy no creo Que pueda perder Así que bueno Pues ya está Básicamente Entonces bueno Ahora voy a salir Y nos vemos En un momentito Vale chicos Hasta ahora Bueno chicos Ya estamos aquí De regreso Y estoy en el camino lácteo Y ahora vamos a dirigirnos A esta nueva zona Que no hemos entrado Como tal Que es digamos que El circuito de carreras De los Gorman Bueno El circuito de Gorman Básicamente Pero bueno Me gusta decir El circuito de carrera De los Gorman Que pasa Entonces bueno A ver Hay que entrar Con Hipona Y vamos a hablar Justamente Con el que tiene Un Baby Babylon Creo que era Como se llamaba Esta madre Tío Y bueno Digamos que Se burla de nuestro caballo Y pues todo eso La carrera Lo voy a pasar En modo rápido Así que Pues bueno Cada intento Son 10 rupias Así que bueno Preparados Listo Let's go Y bueno Pues ya hemos ganado Tampoco fue demasiado O sea Lo hice la primera Tampoco La carrera No es muy difícil Lo único que sí Les aconsejo totalmente Y tienen que hacer Por si quieren ganar Es todos los atacos De estos que puede saltar Con Hipona Hacerlos ¿Vale? Para ganar velocidad Es muy importante hacerlo Al hacerlo Conseguimos la capucha De Garo En este caso Y bueno Esta máscara Nos va a salir Más adelante Pero una vez La voy a conseguir Así que bueno Bueno De hecho esto Vamos ahora A la gran bahía Así que nos vemos Allá A Zora Bueno hecho Ya estamos aquí De vuelta Está bien El cabo Zora En este caso Así que bueno Entramos a la A lo que sería El recife Zora ¿Cómo se llama Este lugar? Es la primera vez Que entro No me No No me No me suena O sea ¿Cómo era? Salón Zora Ah vale Bien Entramos al salón Zora En este caso Y bueno Aquí simplemente Hay una pieza de corazón Así que bueno Pues vamos a A ir en lo que sería En marcha Y entonces bueno A ver Primero que nada Vamos a Ponernos a Mikau O sea bueno La máscara Zora Y vamos a entrar A esta puerta ¿Vale? Aquí dentro Creo que estaba el de Sí El de la batería Entonces bueno A ver Nos quitamos la La máscara Y no sé Usamos el gancho Para engancharnos A este pedazo Bueno Este tronco Que hay acá arriba Nos ponemos de nuevo A la máscara Zora Para leer Lo que serían Las escrituras de aquí Y estas melodías Esta parte Y la que viene A continuación Anotarla En donde sea En una libreta Recordarla Como ustedes vean ¿Vale? Simplemente hay que recordarlas ¿Vale? Bueno a ver Una vez hecho esto Pues bueno Ahora salimos de aquí Y vamos a dirigirnos Ahora a la puerta Que tiene Un ¿Cómo se llama? Un pulpo Sí era un pulpo A ver Hablamos con él Bueno me deja hablar claro Porque a pesar de hablar contigo Mientras Mientras estoy de tu lado Madre mía Pero a ver Hablamos con él Y aquí dentro estará El guitarrista De Bueno el bajista Creo que es el bajista Como tal Del grupo Entonces a ver Como pueden ver Bueno Si Escuchen un poco La melodía Es la melodía Del Zelda 1 De las mazmorras Entonces bueno A ver Digamos que acá empieza Nos dice varias cosas Etcétera Mostramos la ocarina Perdón por mis perros La verdad Pero bueno Y digamos que Él primero va a tocar La parte Esta parte que está tocando Es muy importante Anotarlo ¿Vale? Entonces primero Vamos a tocar la nuestra ¿Vale? Ahí está Tocamos esta primero Y después vamos a tocar La otra A ver Ahí está Tocamos también Una vez al hacer esto Digamos de que Se va No sé Se va a inspirar Se va a no sé qué Y bueno Va a empezar aquí Un Dúo Sería la palabra indicada Sí No sé Yo no Yo no soy Very 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 good In music Pero bueno Aunque sea Pues yo puedo decir Que es eso Un dúo Creo como tal De bajista Y guitarrista Como tal Pero bueno Pues sí Ahora Como ya mencioné Hace rato Hay que notar Toda la melodía Que tanto él Y como yo Las partes Que pusimos cada uno Hay que anotarlas Y luego tocarlas Toda junta O sea Todo eso que acabamos De tocar Hay que tocarlo Todo junto Por lo cual Pues bueno Pues pausar un momento El vídeo Anotar en un papel O memorizarlo Aunque está bastante largo La verdad Pero bueno Como ustedes vean Y como ustedes gusten Al fin y al cabo ¿Vale? Entonces bueno Una vez hecho esto Digamos que ¿Para qué consiste esto? Bueno Digamos que nuestro Uy Nuestro ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama esto? Compositor Sí Compositor Digamos que No está inspirado No se le ocurre nada Y digamos que Bueno El guitarrista Y el bajista Pues crearon una canción Pero claro Es muy orgulloso El compositor Entonces claro Que un guitarrista Que unos miembros De tu equipo Te den lo que será La melodía Siendo que tú eres El compositor Puede Bueno No puede Y va a herir Su orgullo Por lo cual Bueno pues Hay que ponernos Con link Y tocar Toda la melodía Así que bueno Tocamos la melodía Toda entera Y bueno Si alguien quiere Escucharla Por mi parte Yo lo puedo decir En este caso Es Derecha Derecha Abajo A A Abajo Derecha A Izquierda Izquierda Derecha Abajo Abajo Derecha Izquierda Abajo Eso es todo Vale Bueno pues aquí Como pueden ver Empieza a componerlo Como tal Empieza a modificar Algunas cosas Etc Y bueno digamos Que la hace La hace suya La melodía Básicamente Vale Entonces bueno Ya hemos hecho esto Lo tacho aquí De mi lista De las cosas Que tengo que hacer En el video Entonces bueno A ver Una vez hecho esto Y como Vamos a decir que Agradecimiento Mejor dicho Comprando los derechos Vamos a decirlo De esa forma Nos dará Por la melodía Por así decirlo Nos comprará La melodía Para ser más exacto Eh pues Una pieza de corazón Bueno no está mal Entonces a ver Vamos a teletransportarnos Ahora al acuario Así que nos vemos En un momento Bueno yo ya estamos Aquí en el laboratorio Estoy justamente aquí Me subí a esta plataforma Acá hay unas escaleras Más o menos Medias raras Pero bueno Ahí están Entonces bueno A ver Cancelamos la mira Y lo que hay que hacer Es alimentar A estos peces Vale Digamos que necesitamos En total Cuatro peces Darles Para que pues Crezcan Y bueno pues Pues uno Se coma al otro El más grande Se coma al otro Y así Vale Yo voy ahí guardando Vale Con su permiso Así que bueno Vamos para allá Simplemente para darle A siempre Al mismo En este caso Si es que puede Si no pues recargo Ya está Vale A ver Cuarto A ver Te lo comes tú Por favor Bien Y bueno pues El más chiquito Se va a la mierda Básicamente Y se lo come Quieres más Y bueno pues ya está Un consejo que yo les doy En esto Pues es un poco aleatorio A veces Pero yo me quedé En el mismo lugar Y el mismo se lo comió Así que pues bueno Pueden probar eso Si quieren Vale Entonces bueno Voy a teletransportarme A la ciudad del reloj Y los veo pues En el bar lácteo Así que bueno Hasta ahora chicos Bueno chicos Ya estoy aquí de regreso Y me encuentro fuera Del bar lácteo En la noche del primer día He reiniciado Y hay que venir justamente O hay que entrar Mejor dicho Cuando son las 10 Con la máscara Romaní Vale Es muy importante Haberlo hecho ¿Dónde se consigue? En la parte Número 10 De la guía Dio la casualidad Que prácticamente Todo lo que uso Y todas las cosas Que normalmente he hecho En esta parte Pues las conseguí ahí Pero bueno Vamos a hablar con este Zora En este Zora ¿Qué coño fue ese ruido? No sé Me dejó todo descolocado A ver Zora Zora por favor Hala conmigo Por favor Ahí está Tengo que agarrar De espaldas Con el Madre mía Y bueno Digamos que Nos va a decir Si podemos ayudarle Etc Y bueno Digamos que En este caso Hay que ponernos En la posición En la que nos dice Y tocar la melodía De la manera En la cual Nos dice Ahora voy a cortar Aquí los veo Cuando ya he hecho Con todos ¿Vale? Así que hasta ahora Y así lo hacemos Con todos Básicamente Con el Goron Deku Link Que fue el primero Y con el Zora No hace falta Tener un orden ¿Vale? Lo digo de antemano Pueden hacerlo Como Como ustedes quieran Básicamente ¿Vale? Está guay Está guay la melodía Para hacer simplemente Cuatro instrumentos Está bastante guay Y bueno Digamos que Acá Gorman Que cada vez que Hacíamos O terminamos una parte Nos criticaba Por la mierda De sonida Pero bueno Y digamos que Aquí pues Dice Oh Dios mío Mi memoria No sé qué chingado Y bueno Como agradecimos De darle semejante Melodía Tener hermosa Por parte de nosotros Claro Nos da O nos recompensa Con La careta del jefe De circo A ver Que hay mencionar Que esta máscara Para que tiene Tiene solamente Una función Una A llorar Cuando quieras Y la siguiente Es cuando hagas El tema De Conseguir la máscara De Romani Romani O sea Bueno No no Para conseguir el tema De la Si la máscara Romani Los hermanos Gorman No te atacan Y vas a decir Y para que sirve Si ya nunca Lo vas a volver a hacer Pues si La verdad No lo vas a hacer Nunca en tu vida No tiene sentido Pero bueno Ahí está Es una máscara Que bueno Ahí está Así que bueno Voy a cortar Y los veo otra vez Reiniciando el día Hasta Bueno chicos Ya estoy aquí De regreso Y bueno He salido por la puerta Del este Y bueno Vamos a dirigirnos A la siguiente zona Y vamos a dejarlo Pues 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 ahí Vale Entonces bueno Vamos a ir con Epona Es muy importante Ir de una vez Si no Ahorita vamos a tener Que llamarla Porque Hay como unas Bueno Hay las vallas Estas para salir Con Epona Pues bueno Lo necesitamos Básicamente Vale Por cierto Un dato curioso De esto Este Es que Esta parte Vale Me tardó En grabarla Dos horas Vale Yo nada más Digo eso Yo nada más Lo dejo ahí Caer Así que bueno La zona del Cayón Ikana Se encuentra ahí A la derecha Pero Vamos a dirigirnos Acá primero Porque Hay que Primero Dirigirnos Al Al Cementero de Ikana Vale Entonces a ver Dejamos que todas las ratas Exploten ahí Bueno Se suiciden Y bueno Vamos por esta zona Ahorita ya la voy a dejar Simplemente quiero dejarlo acá Para el próximo episodio Hacer todo el tema Del cementero En un solo video Porque Es largo Es largo El cementero de Ikana O sea Son cosas ahí también O sea Por lo que vamos a hacer Y una misión acá Que es del primero Segundo y tercer día Que hay que hacerlo Entonces bueno Vamos a dejarlo hasta aquí ¿Vale? Así que bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí No olviden seguirme En mis redes sociales Que estarán en la descripción De este video Así que nada Esto ha sido todo Espero les haya gustado Yo soy TroyBeki Y nos vemos Hasta la próxima chicos Chao Chau 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 ¡Suscríbete!